¡Repárense reviewers porque están a punto de conocer los 10 mejores juegos de plataforma disponibles en el catálogo de Xbox Game Pass para consolas, PC y la nube, elegidos por su bello estilo visual y jugabilidad espectacular. No te despegues de ReviewMe, aquí te los presento. Número 10 Iniciamos con un juego de plataformas con un estilo muy peculiar y original, destacado por tener complejas soluciones de rompecabezas en bellos escenarios 2.5D, donde controlaremos al clásico Stickman. Esto que ves en pantalla es de Pedestrian, desarrollado por Skokum Arts, juego en el que nos moveremos a través de todo tipo de señalizaciones dentro de una gran ciudad que iremos recorriendo en su totalidad, pasando por callejones, subterráneos hasta por las alturas. Contaremos con múltiples niveles que van desde lo más sencillo hasta los más complejos con mecánicas que debes ir aprendiendo solo, ya que no contarás con ningún tipo de instrucciones o ayudas en general. Puedes mover los signos y rotarlos para ir trazando tu propio camino y avanzar sin problemas. Lo más genial de The Pedestrian es que el entorno interactúa con nuestras acciones. A veces tendremos que activar interruptores para abrir puertas y descubrir nuevas áreas. El juego es realmente corto, así que trata de disfrutar cada nivel y no te confíes porque algunos te mantendrán más ocupado de lo que crees. The Pedestrian está disponible en Xbox Game Pass para consolas, PC y la nube. Número 9 El siguiente juego probablemente sea uno de los más difíciles que te voy a presentar, así que si buscas un reto de habilidad te va a gustar demasiado, caracterizado por ser al estilo Dark Souls pero en 2D. Dead Cells, desarrollado por Motion Tweet, un juego de acción de plataformas al estilo Rugelit inspirado en juegos tipo Metroidvania, donde viviremos combates increíbles y complicados contra decenas de enemigos diferentes, aunque también tendremos un buen arsenal, teniendo 50 armas distintas y hechizos que potenciarán nuestros ataques en su totalidad. Dead Cells no cuenta con puntos de control y su progreso es no lineal, lo que significa que podremos explorar el castillo a nuestro gusto, accediendo a múltiples rutas con habilidades especiales que vayamos aprendiendo. Habrán salas secretas, pasadizos ocultos y unos paisajes que seguramente disfrutarás gracias al estilo visual implementado en Dead Cells. Evoluciona tu personaje, vuélvete más poderoso y enfrenta enemigos letales en este gran juego de plataformas Rugelit. Dead Cells está disponible en Xbox Game Pass, para consolas, PC y la nube. Número 8 Si te gustó Dead Cells, espera que conozcas este tremendo juegazo de plataformas también dentro del género de Metroidvania, destacado por tener colores poco saturados y un contraste que hace que resalten los fuertes ataques de nuestro personaje. Esto es Moon Scars, desarrollado por Black Mermaid y editado por Humble Games, un juego Metroidvania 2D no lineal que nos lleva a la historia de Grey Irma en busca de respuestas sobre el misterio de su existencia. La acción comienza de inmediato, enfrentarás a distintos tipos de enemigos letales los cuales puedes derrocar con ataques básicos o bien adquiriendo nuevas habilidades que nos darán mayor rango de ataque y daño en área. Moon Scars es igual de complejo que Dead Cells, aunque aquí sí habrán puntos de reaparición pero la muerte será costosa. Cada vida cuenta. Habrán enfrentamientos brutales contra jefes letales de todo tipo que te harán la vida imposible, aunque si logras vencerlos habrán recompensas buenas. Moon Scars es un juego de plataformas que no puedes dejar pasar, es sumamente adictivo y su jugabilidad es entretenida. Disponible en Xbox Game Pass para consolas, PC y la nube. Pasamos de un juego con un estilo visual fúnebre a uno lleno de vida, en donde los Tiny Kings serán nuestros mejores acompañantes, teniendo una cierta inspiración de Paper Mario y Pikmin. Esto que ves en pantalla es Tiny King, desarrollado por Splash Team, un juego de aventura y exploración en el que jugaremos como Milo, embarcado en un viaje completo que lo llevará hacia el planeta Tierra, dándose cuenta que es demasiado pequeño. Recorre ciudades increíble con ayuda de los Tiny Kings, utilizando sus habilidades para crear escaleras, puentes, explosiones, transportar electricidad y otras cosas más. Es muy importante continuar recolectándolos en cada fase del juego para resolver algunas misiones y desafíos. Recuerda que entre más tengas, será mucho más fácil elevarte para llegar a nuevas zonas, además de contar con una buena cantidad de coleccionables y objetos de recolección. Tiny King cuenta con un estilo visual increíble, combinando escenarios 3D pero con personajes diseñados en 2D, cuidando cada detalle para que la experiencia sea única y satisfactoria. Así que si buscas un buen juego de aventura de plataformas entretenido, este juego está hecho para ti. Disponible en Xbox Game Pass para consolas, PC y la nube. Número 6 Estás a punto de sumergirte en una gran aventura en la próxima generación de exploradores en su viaje a la luna en busca de tesoros y, por supuesto, a familiares perdidos, siendo uno de los grandes dentro del género de plataformas. Spelunky 2, desarrollado por Mossmouth, la secuela esperada que amplía su jugabilidad aún más que su juego original, teniendo una buena cantidad de zonas por explorar, enemigos, personajes, trampas y objetos con los que podremos interactuar a lo largo de los niveles. Spelunky 2 es uno de esos juegos que se adaptan a tu estilo de juego entre más tiempo pases en él. Irás encontrando tus propios caminos para avanzar rápidamente, aunque no esperes hacerlo sin morir. Realmente morirás cientos de veces pero eso es parte de esta aventura. Disfruta de este clásico de plataformas con nuevos desafíos, escenarios 2D mejorados y un mundo interactivo en Spelunky 2, disponible en Xbox Game Pass para consolas, PC y la nube. Si te está gustando el top de plataformas apóyame con tu like al video y suscríbete a ReviewMe activando la campanita de notificaciones. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora sí, continuamos. Número 5 Prepárate porque estás a punto de conocer el juego con los niveles más creativos e inimaginables que nos llevará a las aventuras del poderoso psíquico Rasputin Razacoato en Psychonauts 2. Desarrollado por Double Fine Productions, un juego de plataformas y aventura con un estilo de corte cinematográfico en el que tendremos como objetivo salvar el cuartel general de la Organización Internacional de Espionaje Psíquico. Ras se verá envuelto en una historia llena de drama, viajando por las mentes de amigos y enemigos, mostrando escenarios coloridos fuera de lo común, expresando una gran creatividad a través del peligro, emoción y humor. En Psychonauts 2 tendremos a nuestra disposición una gran variedad de habilidades psíquicas para defendernos de múltiples enemigos a lo largo de los niveles, teniendo controles perfectamente adaptados, aunque también los usaremos para avanzar mediante plataformas o bien explorar los diferentes caminos. Puedes realizar acrobacias aéreas, atravesar cuerdas flojas y balancearte por los múltiples escenarios mientras aprecias el nivel visual que presenta Psychonauts 2, que acompañado con su gran narrativa, diálogos divertidos y jugabilidad entretenida, lo hacen uno de los mejores juegos de plataformas disponibles en Xbox Game Pass para consolas, PC y la nube. Número 4 El juego que estás a punto de conocer probablemente sea el más hermoso del video, teniendo gráficos brillantes con escenarios bellamente construidos y un estilo visual que disfrutarás en todo momento. Ori and the Blind Forest Definitive Edition, desarrollado por Moon Studios, un juego de plataformas y aventura estilo Metroidvania, en el que tomaremos el control de Ori. Un pequeño espíritu guardián blanco con el objetivo de restaurar el bosque de Nivel, tras una terrible tormenta que desencadenó devastadores eventos. Ori debe explorar Nivel, habitado ahora por una némesis obscura que traerá poderosos enemigos que pondrán en peligro nuestra vida. Recorre entornos con un diseño impresionante, derrota múltiples enemigos, recolecta fragmentos de vida, aprende nuevas habilidades y mejoralas para entrar a nuevas áreas que antes eran inaccesibles. Lo mágico de Ori and the Blind Forest proviene de dibujos realizados a mano, con un estilo de animación impecable junto con una banda sonora de calidad y una jugabilidad moderna llena de acción. Game Pass te dará acceso a su Definitive Edition para que puedas disfrutar de altas resoluciones y el último contenido del juego. Disponible en Xbox Game Pass para consolas, PC y la nube. Considerado como una de las experiencias más sobresalientes dentro de los juegos de plataforma, un título que no requiere palabras o texto para transmitir emociones de todo tipo, llevándonos a un camino lleno de misterio y obscuridad. Inside, desarrollado por PlayDeath de los Creadores de Limbo, un juego de plataformas y misterio en el que tomaremos el papel de un niño que se encuentra en grave peligro, envuelto en una situación obscura dentro de un mundo cruel. Inside se caracteriza por tener un estilo audiovisual espectacular en blanco y negro. Cada escenario puede apreciarse a detalle mientras avanzamos, las acciones que ocurren en trasfondo son importantes para entender la trama principal. Su jugabilidad es realmente simple, saltas e interactúas con los objetos a tu alrededor. Además de ir resolviendo una serie de rompecabezas muy bien pensados. En todo momento estaremos siendo perseguidos. El peligro se presentará en distintas situaciones en las que podremos morir. Inside sabe manejar a la perfección la atmósfera que, junto con su estilo audiovisual, lo hace una pieza maestra. Inside está hecho para personas que buscan una experiencia corta y especial. Disponible en Xbox Game Pass para consolas, PC y la nube. ¿Listo para iniciar un viaje interdimensional a través de un tomo poderoso que es capaz de controlar mundos enteros? Todo comenzó cuando el hechicero Jinx intentó robar el tomo de las eras, creando un portal que nos llevará a una aventura inolvidable junto a Loki. Playful Corp presenta New Super Lucky's Tale, la nueva versión mejorada de Super Lucky's Tale, siendo un juego de aventuras de plataformas en el que controlaremos al zorrito Loki, teniendo como objetivo recuperar todas las páginas del tomo de las eras para así enfrentar al diabólico Jinx. Teniendo una jugabilidad parecida a Crash Bandicoot 4 It's About Time, con juegos de cámara que nos llevan escenarios 3D y por plataformas 2D. Cada mundo que visitemos tendrá distintos desafíos, minijuegos con rompecabezas, puzzles bien desarrollados y batallas contra jefes finales geniales. Además tendremos un montón de objetos coleccionables que deberemos buscar, junto con algunos secretos por descubrir, personajes memorables y múltiples vestimentas para personalizar a Loki. Salta, usa tu cola para golpear y sobrepasa múltiples obstáculos en niveles llenos de vida, emoción y acción en New Super Lucky's Tale. Disponible en Xbox Game Pass para consolas, PC y la nube. Número 1 Hemos llegado al tan esperado número 1, un juego que ha logrado un gran impacto dentro del género de plataformas, nominado al mejor estreno de un videojuego indie en 2017 y ganador de múltiples premios, llevándonos a un antiguo reino en ruinas habitado por la oscuridad. Hollow Knight, desarrollado por Team Cherry, un juego de acción y aventura que nos pone en los pies de un caballero con el objetivo de descubrir todos los misterios que oculta el reino de Hallownest, lugar que promete estar lleno de tesoros ocultos. En Hollow Knight explorarás cavernas, ciudades antiguas y páramos mortales habitados por múltiples criaturas corrompidas e insectos peligrosos. Precisamente habrán más de 130 enemigos y 30 jefes temibles a los que deberemos combatir. Para ello deberemos evolucionar nuestras habilidades y adquirir hechizos que nos darán fuerza y velocidad. Hollow Knight destaca por tener un mundo interconectado con una acción clásica de desplazamiento lateral, con controles ajustados a la perfección y escenarios realizados totalmente a mano. Su animación es tan fluida gracias a la técnica clásica utilizada en la que se dibuja fotograma tras fotograma. A esto hay que sumarle su jugabilidad entretenida y compleja, poniendo a prueba la habilidad de cada jugador con enfrentamientos complicados que elevan su calidad gracias a su banda sonora y entornos dibujados para darle una mayor profundidad. Sin duda es el juego de plataformas más genial que podremos disfrutar dentro del catálogo de Xbox Game Pass. Esperemos que no llegue a salir pronto, por eso recomiendo jugarlo con tiempo para disfrutar de esta gran experiencia. Disponible en Xbox Game Pass para consolas, PC y la nube. Nivel Secreto Felicidades Reviewer, has desbloqueado el logro de hasta el último segundo. Por ello serás recompensado con un juego extra de plataformas elegido por ser extremadamente divertido con amigos y por tener personajes demasiado torpes. Esto es Human Fall Flat, desarrollado por No Break Games, un juego divertido de plataformas que nos lleva a múltiples niveles que tendremos que resolver con mini puzzles entretenidos en su modo solitario o bien con hasta otros siete amigos más, siendo un juego más orientado a una experiencia multijugador. Coopera con tus compañeros, explora y avanza en mapas como mansiones, castillos, ruinas aztecas, montañas nevadas, entre otros más. Los personajes son sumamente torpes, haciendo que todo sea más lento y divertido a la vez. Tus movimientos a veces no saldrán como deseas, además tendrás múltiples opciones de personalización para vestir a tu personaje. Human Fall Flat es un buen juego de plataformas para un fin de semana en el que estés aburrido con tus amigos. Disponible en Xbox Game Pass para consolas, PC y la nube. Y así terminamos los 10 mejores juegos de plataforma disponibles en el catálogo de Xbox Game Pass para consolas, PC y la nube. ¿Cuál piensas jugar primero? Ayúdame con tu comentario en el vídeo y con tu like para llegar a más reviewers. Suscríbete al canal si te gusta el contenido activando la campanita de notificaciones. Puedes seguir a ReviewMe en otras redes sociales como arroba reviewmeoficial. Muchas gracias por estar aquí, soy Luis Miguel García y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!